Estoy en el Parque del Retiro consultándole a un evidente porque hay muchas personas que creen en ello. Yo prácticamente no creo mucho, pero bueno, algo tengo que creer porque algo me ha ocurrido de lo que me han dicho. Le voy a preguntar sobre el tema de Venezuela, sobre si tiene, bueno, algún aviso, algo que le haya llegado del más allá, o alguna predicción sobre el gobierno de Venezuela, si este va a salir, cómo va a salir, y si el gobierno de Venezuela va a utilizar este 12 de octubre para desviar la atención de las acusaciones que le hacen a nivel mundial sobre el terrorismo que está protegiendo el terrorismo en Venezuela. Adelante. Hombre, yo creo que Chávez va a salir, pero ya es su última, digamos su última etapa. 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 Pero va a tener una competencia muy grande, o sea que no va a salir en mayoría. Bueno, ya eso lo hemos visto el 26 de septiembre, el día de las elecciones a la Asamblea Nacional, que perdió un millón de votos. Bien, yo pienso que todos los ideales de Chávez al principio se fueron desviando bastante. Ajá, sí. Y entonces ya la gente no cree en él. En cuanto al terrorismo, yo veo que en cierta manera protege al terrorismo. Exactamente, porque es que lo demuestran las acusaciones, los documentos que hay, ¿verdad? Hay una serie de cosas que son demostrables, sí. Yo pienso que Chávez, a lo largo de su mandato, se ha ido endiosando bastante. Como es normal en los dictadores, ¿no? Sí. Y además, hay muchas personas que al principio estaban a su alrededor, me refiero a personas del gobierno, de su entorno, que lo van a ir abandonando y cada vez más. Sí, eso también ha ocurrido. O sea, se va a quedar solo y además, yo pienso que va a tener que salir de Venezuela porque se está creando él mismo muchos enemigos. Y al fin y al cabo, la gente, la gente normal, la gente corriente, se harta también. Ahora bien, la otra pregunta, bueno, ya la que te hice para cerrar. ¿Crees que Chávez utilice la fiesta del 12 de octubre, que es la fiesta de Venezuela, que él llama resistencia indígena? Que yo digo, más resistencia de la que el pueblo venezolano o América Latina hacia él, no creo que sea, que supere la resistencia que llame indígena. Que no hubo ninguna resistencia porque, claro, el español llevó la cultura, llevó el idioma, llevó la religión, le llevó la educación que él tiene militar, que hasta Bolívar, Simón Bolívar, aprovechó la educación militar española, ¿verdad? Como todos lo saben. Y la pregunta es la siguiente, ¿Chávez utilizará el 12 de octubre para desviar la atención hacia las acusaciones que le hacen como protector del terrorismo? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Claro que sí, sí. Chávez, como cualquier persona que va cayendo, va a utilizar todo lo que pueda en su favor. Pero la gente ya no cree en él. Eso es lo malo que tiene. Yo creo que ni él mismo cree en él mismo. No sé, usted me dirá, usted corríjame, por favor, según las... De momento está actuando como uno que se ahoga en el agua y empieza a bracear. Exactamente. Pero no sabe que el pueblo con el que él ha jugado y al que él ha mentido, lo va a terminar de ahogar. Exactamente. ¿Se puede decir su nombre? Lola. Lola. Sí. Bueno, gracias Lola por todo, ¿eh? Un placer, gracias.